¡Hola! Hoy tengo aquí un xilófono y os voy a enseñar a tocar una canción infantil muy muy conocida. No os lo perdáis. Juntines.com, planes para compartir. Ideas para hacer en casa. Bueno, hoy os voy a enseñar a tocar la canción de Mary Had a Little Lamb, o María tenía un corderito, que es como se la conoce en algunos países que hablan en castellano. Entonces, vamos a tocarla primero para que os acordéis de cuál es. Seguro que la habéis oído, ¿verdad? Bueno, pues os voy a enseñar a tocarla porque es muy muy fácil. Para tocar esta canción solo necesitamos cuatro notas. Necesitamos el do, el re, el mi y el sol. ¿Vale? El resto no las necesitamos. Entonces, vamos a empezar a tocarla. Vamos a tocar la primera parte. Esa parte, ¿vale? Tenéis que memorizarla. Vamos a tocarla otra vez, que es muy fácil. La voy a tocar despacito. Ya lo tenéis, ¿verdad? Muy bien, pues ahora vamos a añadirle a ese cachito otras notas que van después. ¿Veis? Venga, vamos a repetir otra vez. Lo voy a hacer muy despacito para que podáis hacerlo vosotros. Ya está. Seguro que os ha sonado genial. Vamos a seguir con la segunda estrofa. Voy a tocar la que ya hemos aprendido y la siguiente. Bueno, ya tenemos la canción entera. Como curiosidad, os diré que esta canción es de Estados Unidos. Es del siglo XIX y fue la primera canción que se grabó en un fonógrafo, que era un aparato que servía para grabar y para luego reproducir sonidos. Y que inventó Thomas Edison, el mismo inventor que la bombilla. Seguro que eso no lo sabíais, ¿eh? Bueno, como ya hemos aprendido la canción, vamos a repetirla un par de veces más y seguro que os sale perfecta y la podéis tocar en casa vosotros o a vuestros amigos. Venga, vamos a por ella una vez más. Bueno, pues ya hemos aprendido a tocar la canción de Mary Had a Little Lamb. ¿Veis? Aquí tenemos a Mary y aquí tenemos el corderito. Que también podéis aprender a hacerlo. Lo hemos hecho en otro vídeo que no os podéis perder. Os dejamos el link debajo. Y nada, espero que os haya encantado el vídeo, que nos digáis qué otras canciones queréis que toquemos con el xilófono y que os suscribáis al canal de Juntines. Nos vemos en otros vídeos. Adiós. Nos vemos en otros vídeos. Nos vemos en otros vídeos.